Y seguimos hacia aquel triste y repugnante concierto al que no me apetecía nada ir. Y todo el tiempo estuve pensando en Dean, y en cómo se subiría al tren y recorrería una vez más 5.000 kilómetros sobre este terrible país. Y nunca llegué a saber por qué se había presentado en New York excepto para verme. Así, en esta América, cuando se pone el sol y me siento en el viejo y destrozado malecón, contemplando los vastos, vastísimos cielos de New Jersey, y se mete en mi interior toda esa tierra descarnada, que se recoge en una enorme ola precipitándose sobre la costa oeste, y todas esas carreteras que van hacia allí, y toda la gente que sueña en esa inmensidad. Y sé que en Ayogua ahora deben estar llorando los niños, en la tierra donde se deja a los niños llorar. Y esta noche saldrán las estrellas. No sabéis que Dios es el Osito Pú. Y la estrella de la tarde dedicará sus mejores destellos a la pradera, justo antes de que sea totalmente de noche. Esa noche que es una bendición para la tierra, que oscurece los ríos, se traga las cumbres y envuelve la orilla del final. Y nadie, nadie sabe lo que le va a pasar a nadie, excepto que todos seguirán desamparados y haciéndose viejos. Pienso en Dean Moriarty, y hasta pienso en el viejo Dean Moriarty, ese padre al que nunca encontramos. Sí, pienso en Dean Moriarty. ¡Gracias por ver el video!